Con todos, doctor Roy Ridley, sea usted bienvenido a Piñas, a Roqueiro, a Sández, que es parte de Sevilla de Ecuador, que usted lo conoce, creo que mucho mejor que algunos de nosotros. Doctor Francisco Zornosa, también miembro de la Fundación Cocotoco, señora vicealcaldesa, compañeras, compañeros, miembros del Cuerpo Edilicio, señor jefe político, señores, señoras tenientas políticas, compañeros y compañeras presidentes y presidentas de las juntas parroquiales de nuestro cantón, señores directores de las escuelas de nuestro cantón, que han tenido la bondad de acompañarnos. Y un saludo muy especial para ustedes, niños, niñas, jóvenes, que dan el marco auténtico y verdadero, que da sentido a reuniones como esta, porque realmente la preocupación por el medio ambiente es fundamentalmente por buscar un mejor espacio donde vivir. Y siempre se ha enfocado en las presentes y en las futuras generaciones. Asumimos la responsabilidad de administrar el gobierno municipal de Piñas hace cinco meses y uno de los temas fundamentales que planteamos fue justamente tener una buena relación, mejorar la relación, consolidarla con realidades tangibles como la presencia de una fundación tan importante a nivel nacional que ha realizado un trabajo extraordinario. Lo hemos conocido y lo reconocemos. Todas las reservas y toda la inversión que ha podido traer para el Ecuador, inversión con rentabilidad social, porque ese es realmente el fin de la fundación Jocotoco. Y asperemos a que podamos tener, decía, una relación que ahora se va a consolidar como un convenio. Un convenio que va a fortalecernos a las dos instituciones que va a fortalecer al pueblo de Piñas. Primero la conservación del medio ambiente y luego el poder potencializar realmente la reserva de Jocotoco y que se constituya también en una fuente y podamos atraer a más personas a que nos visitan y a que conozcan a esta bella orquía de los Andes. Que realmente nuestra ciudad también se pueda adentrar en lo que significa el circuito turístico que maneja el circuito turístico que en otros países como en Estados Unidos 9 millones de dólares y aquí en Ecuador también. Hay sectores importantes de nuestra patria como en Nino y en algunas otras regiones del norte occidente de Pichincha, particularmente en la provincia de Loja, en Zamora, donde constituyen fuentes de recursos de trabajo también para que se dinamice mucho más la economía de pueblos pequeños como el nuestro. Aspiremos a que estos momentos que están en nuestra ciudad realmente lo reciban con toda la calidez el pueblo de Piñas. Piñas es un pueblo de gente amable, de gente pujante y trabajadora que mira siempre hacia el futuro con fe y con esperanza para a través de estas acciones lograr los cambios que logren mejorar la calidad de vida de nuestra gente, que nos den un mejor lugar para vivir a nosotros y a nuestras familias. Los seres humanos, además de ser un complejo de manifestaciones sociales económicas, políticas, culturales, biológicas y psicológicas, tenemos influencia directa en otro factor fundamental para nuestra vida. Ese factor es el medio ambiente. Niños, jóvenes particularmente. El medio ambiente, el ecosistema, la biodiversidad es parte vital de nuestra vida. Por eso en la constitución de la República, que la aprobamos todos, se habla del derecho de la naturaleza. La naturaleza, por su importancia, ha sido preocupación fundamental desde hace muchísimos años, porque nuestros primeros pensadores, siempre que trataban de interpretar el origen del mundo, señalaban al aire, al agua y a la tierra como causa fundamental de todas las cosas. Pero es desde los siglos XIX, y particularmente en el siglo XX, y en el actual, en el incipiente siglo XXI, cuando se trata de valorar esencialmente el significado de la naturaleza. Y es por eso que la protección del medio ambiente como una obligación legal ha sido recogida en la presente constitución que aprobamos mayoritariamente los ecuatorianos. Decía que la Fundación Jocotoco es una de las instituciones jurídicas, algunas personas naturales también lo hacen, que se preocupan y se han preocupado desde hace muchos años por proteger a la naturaleza. Eso es significativo, merece el impulso, el apoyo y el aplauso de todos los piñascienses y de todos los ecuatorianos. Por eso la Municipalidad de Piñas, que me vamos a representar, ve en la Fundación Jocotoco a una institución que está sirviendo a la comunidad, con la cual debemos hacer alianzas estratégicas, como lo mencionaba, para poder mutuamente apoyarnos en las labores que realizamos, para conseguir los objetivos que tenemos cada uno como instituciones, pero fundamentalmente para constituirnos el impulso para la población de piñas de los sitios aderaños a donde se ubica, en este caso, la Reserva de Bonaventura. La Municipalidad de Piñas también está interesada en la protección de la naturaleza y no puede ser de otra manera. Por eso recogimos en nuestra propuesta y en nuestro plan de trabajo temas fundamentales como ese. Estamos trabajando ya, para información de ustedes, en concluir el proyecto de la alcantaridad integral de nuestra ciudad. Y aspiramos a, durante nuestra administración, poder realizar, por lo menos la primera etapa, que es descontaminar el río Piñas, construyendo los colectores secundarios y el coector principal. De la misma forma, pensando en mejorar la calidad de la vida de nuestra gente, estamos trabajando en el proyecto para, en los próximos meses y años, impulsar el cambio de las tuberías, que ahora son de adverso cemento, por tuberías que realmente protejan la salud de nuestros conciudadanos piñacienses. Y en todas y cada una de las actividades aspiramos a que el impacto a la naturaleza, el impacto al medio ambiente, realmente sea minimizado y se tome todas las medidas necesarias para que nuestra ciudad, nuestra pequeña ciudad, nuestro pequeño cartón, sea un lugar digno de vivir, digno de ustedes, digno de sus hijos, de las futuras generaciones. Hoy vamos a firmar este convenio que yo tengo la seguridad, va a ser el punto de partida para una mejor relación y una mejor forma de trabajo entre la Fundación Jocotoco, entre el Gobierno Municipal de Piñas, siempre a favor de los intereses colectivos. Los días comparecen a la celebración del presente convenio por una parte del Gobierno Municipal del Cantón, representado por el ingeniero José Cuito Cueva González, en su calidad de alcalde, y del doctor Javier Alfredo Villacreses Franco, en su calidad de procurador cívico municipal. Aquí de adelante se denominará el municipio. Y por otra parte, la Fundación de Conservación Jocotoco, legalmente representada por el señor Robert Villacres, en su calidad de director ejecutivo, aquí y adelante, y para efectos de este convenio, se denominará simplemente la Fundación Jocotoco. Quiere, acreditado cada equipo en sus nombramientos, interviene en este acto, al redor de las siguientes cláusulas. Segunda, objeto del convenio. Con los antecedentes antes señalados, bajo este contexto, el Gobierno Municipal de Piñas y la Fundación de Conservación Jocotoco suscriben el presente convenio en pro de formar una alianza estratégica que permita de manera conjunta impulsar y contribuir a la generación de programas y proyectos de conservación y desarrollo turístico que fomenten y privilegien el empleo de recursos de sectores vulnerables. Potencien los activos y recursos de la zona desarrollando las capacidades de la población, para lo cual nos hemos planteado cuatro puntos en los cuales se enfoca el presente convenio con nosotros. ¡Gracias!